... Salida de bomberos voluntarios Más de las 3 y media de la mañana Estamos sobre la ruta nacional número 8 A pocos metros de avenida Roque Sáenz Peña Como vemos el humo que sale De la cubierta trasera de un camión de la empresa Gargano Bomberos trabajando con una unidad Aquí en este lugar aparentemente ya está todo controlado Vamos a correrlos un poquito Aparentemente ya está todo controlado Igual se sigue como se puede observar Los bomberos arrojando agua sobre la cubierta trasera Mucho olor a quemado, a cubierta quemada Pero ya está todo controlado Vamos a intentar hablar con Marcelo Barroso Que está allí Terminando su tarea Marcelo está sobre la ruta Atrás nuestro una unidad de bomberos Igual persiste el olor a cubierta quemada Los bomberos siguen tirando agua No queremos interrumpir la tarea de bomberos Pero vamos a intentar hablar Aunque sea un par de minutos nada más Con el jefe Marcelo Barroso Marcelo Marcelo, buen día Todo controlado Marcelo, no? Si, si, si Como vos estás viendo Cuando se monta la masa Y bueno Hizo algo de juego Y le falta todo controlado Vimos que venía otra unidad Pero no hizo falta que trabajaran No, no, si Se volvió antes Después salió cuando nos llamaron Y no lo dijeron ni el teléfono Realmente era El camión estaba circulando Y se detuvo cuando Si, si Eso es lo que nos dijo Y el jefe Vio que salía un poco de humo Y paró Y ahí donde Cabía un poco de El jefe ¿El jefe es el señor que está? Sí, el señor que está Bueno, Marcelo Muchas gracias Nos vemos, buen día Gracias Vamos a ver Si podemos hablar Con el jefe Le vamos a pedir Un minutito nada más Un minutito ¿Vos ya estabas manejando? Sí, señor Viste un poquito de humo Y obviamente paraste por cualquier cosa No era humo, era fuego Ah, era fuego ya Mucho fuego salía Paraste enseguida Y ya pararon a bomberos Bueno, gracias Ahí está Un minutito nada más Le pedíamos al conductor Hablamos con el conductor del camión Y también con Marcelo Barroso Jefe de Bomberos Voluntarios Casi las 4 de la mañana Tarea cumplida como siempre Informando a toda la comunidad Lo que pasa Esta vez Con esta salida de bomberos Voluntarios en nuestra ciudad Afortunadamente No pasó nada